...a fórmula vigente. Sí, a ver, me animo a decir que quienes están cobrando el haber mínimo están en la línea de la indigencia, porque la verdad que es imposible mantenerse con el sueldo que se cobra. El gobierno va a dar a conocer este viernes cuál va a ser el porcentaje exacto del incremento de las jubilaciones y pensiones, que, como decíamos, se va a hacer efectivo recién a partir de marzo. Se estima que el aumento rondará el 8%, pero recién mañana vamos a tener el dato específico que va a dar a conocer el gobierno nacional. Y analizan también el pago de un bono que va a estar destinado a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo. Esto es importante que lo tengan en cuenta y que se podría llegar a percibir recién en el mes de abril. El aumento va a beneficiar a más de 5 millones de jubilados, 3 millones de pensionados y también a otros 13,5 millones de personas que habitan en hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo. Y, bueno, que van a estar actualizadas de la misma forma que las jubilaciones. Y en caso de que se confirmara este aumento del 8,1%, que sería la cifra más exacta, el haber mínimo que percibe la mitad de los jubilados del régimen general pasaría de 19,035 pesos a 20,577 pesos y quienes cobren la Asignación Universal por Hijo de 3,716 pesos a 4,018 pesos. De esta forma sería el aumento que se llegaría a percibir a partir del mes de marzo. Habrá que esperar entonces a que sea publicado mañana por el gobierno nacional acerca de cuál es el porcentaje exacto del aumento para los jubilados. Por supuesto que, ¿quién puede vivir con 20,000 pesos? No, obviamente. Una persona que tiene que, si bien hay remedios que entran dentro de la mutual, del PAMI, pero a ver, también... De hecho han recibido beneficios con el tema de medicamentos en el último año, ¿no? Pero ¿cuántas veces también muchos necesitan pagar un alquiler, necesitan pagar una persona que los cuide? Es decir... Sí, una cosa nos quita la otra, está clarísimo. Totalmente. Bueno, y la verdad que con 20,000 pesos... Además, Sofía, ¿sabes qué? Ya el bono te da un indicio de que evidentemente el gobierno entiende que este porcentaje va a quedar por debajo de lo que se registra de inflación en este trimestre, por lo menos, ¿no? Sí, pero es un bono que se cobra por única vez. Entonces también, a ver, no te alcanza porque vas a percibir por el mes de abril nada más y después... La realidad de los jubilados es muy dura. Sí. Y ahí tienen responsabilidad todos. Exactamente.